Nos viste crecer, soñar y llorar Entre tus paredes, tanto ha de quedar Cuántas travesuras para recordar Toda nuestra vida está en este hogar Algunos se fueron, otros aquí estamos Cada despedida se lleva a un amor Y una nueva herida quedará marcada Desde esta ventana decimos adiós Rinconcito de Luz Mi castillo de Luz Donde nunca estás solo Y te duele menos todo Rinconcito de Tintín Nuestro hogar, mi familia Hecho todo de abrazos De juegos y caricias Nosotros sabemos que esta es nuestra casa Aquí se respira toda la esperanza Inventamos sueños que a veces se alcanzan Tus paredes mudas se llenan de magia Rinconcito de Luz Rinconcito de Luz Mi castillo de Luz Rinconcito de Luz Donde nunca estás solo Y te duele menos todo Rinconcito de Tintín Nuestro hogar, mi familia Hecho todo de abrazos De juegos y caricias Rin, 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 rin Gracias por ver el video.